Licenciada, en el área específica de la nutrición y el tema de salud, ¿qué se le trata de enseñar a los chicos mediante estas charlas? Sobre todo comer bien, obviamente se ha visto mucho riesgo de sobrepeso y obesidad hoy en día y obviamente aparejado a lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles que antes se veían a futuro y hoy se ven en los niños, sobre todo la presión alta, hipercolesteremia, enfermedades cardíacas, falta de respiración, sobre todo al dormir. Entonces se trata de incentivarlo mediante la alimentación saludable y obviamente complementándolo con actividad física acorde a su edad. Y bueno, lo que nosotros tratamos de plantear en esta intervención educativa es una buena alimentación saludable, que reconozcan el óvalo nutricional que hoy en día no se conoce mucho, solamente la pirámide alimentaria y tratar de que puedan desayunar bien, sobre todo en sus casas o en algunas escuelas ellos brindan, son encargados de brindarles el desayuno y tratar de obviamente incorporar más en lo que es lácteos, leche, yogures y queso, sobre todo porque los chicos no consumen mucho eso. Y también tratar de distribuir bien los alimentos, sobre todo los alimentos que se consumen en el recreo. ¿Cómo se lleva a cabo el tema de, bueno, tratar de enseñarles las cosas pero a la vez que no se aburran, que sea dinámica la charla? Tratamos de hacer una participación activa, siempre preguntándoles qué desayunaron, si realizaron alguna actividad, si, digamos, qué comen en el recreo, qué es lo que, digamos, mayormente es lo que comen. Siempre se trata de abarcar esa participación, más que nada, porque si no es muy aburrido para los niños concentrarse en lo que es la intervención educativa. Hemos visto que también participan hasta el maestro, la maestra, los profesores. Exactamente, sí, le hacemos preguntas como para que ellos nos orienten con respecto a lo que ellos ven frecuentemente, la falta de concentración. Obviamente a veces está presencia la profesora de Educación Física, se le pregunta sobre el consumo de agua, porque los chicos hoy en día no traen agua al aula y no lo incorporan a diario, entonces está bueno que se les pregunte a ellos sobre todo y que obviamente hagan hincapié después ellos en sus aulas, sí. Julio, ¿desayunás en tu casa? No. Aprendiste que hay que desayunar bien, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció la charla divertida? Sí, un montón. ¿Por qué es divertida? ¿Qué tiene distinto a las clases que tenés siempre? Que podemos hablar, que podemos jugar, pero aprendemos un poquito más, pero estamos buenos porque aprendemos divirtiéndonos. ¿Fue divertido entonces? ¿Cómo viste a tus compañeros también? ¿Todos juntos se reían? Todo bueno. ¿Vos hacés algún deporte? ¿Te gusta algún deporte? Hago fútbol, handball cuando juego, rugby, lo montando todo. Nicolás, ¿qué aprendiste hoy? Varias cosas diferentes de lo que había aprendido antes, más que todo sobre la nutrición, también de deportes. ¿Alguna cosa que no sabías y que te haya sorprendido? Cosas que también vimos, pero más que todo ya lo sabía, que ya lo enseñaron. Por ejemplo, ¿en tu casa vos desayunas bien? Más o menos. Deportes, ¿te gustan los deportes? ¿Hacés deporte? Hago básquet. Hacía más que todo, pero a veces practico con amigos, hago algo.